¿Has visto cómo le he decorado la oficina al contador? Pregunto yo, ¿y el día que se rompa algo en la oficina, porque está mal puesto, mal dispuesto, culpa de quién va a ser? Ahí lo que va a pasar es que le van a echar la culpa al pobre contador y le van a decir Se rompió todo y piensas que todo está perdido Y él le dirá, no te preocupes, para eso está Soldimix, que repara, recupera y le vuelve a dar valor a todas mis cosas, no tus cosas Porque en la casa las cosas son de la mujer, los hombres no tenemos cosas Son mis cosas, de tal manera que todo varón, macho, pero no que se respete lo mínimo que puedes tener en tu casa es el control de la televisión, hazme caso, sigo entonces Soldimix tiene una amplia gama de pegamentos para todo tipo de superficies Su madera, su cerámica, su cuero, su metal, su vidrio, su cartón, su caucho y mucho más Tiene poxibos, masillas, instantáneas, siliconas, pega zapatos Soldimix tiene más de 50 años con las familias peruanas y es la solución que siempre debes tener en casa y a la mano Soldimix, el pegamento del Perú, pega a las noticias de esta hora Estas son nuestras noticias, Judy, no tus noticias, adelante Las noticias de la hora en PBO Son nuestras noticias, Philip, y preocupa a la prensa nacional A medios de comunicación como este, que por supuesto iniciaron con una mesita en una sala de casa Sobre un nuevo proyecto de ley que se está cocinando en el Congreso de la República Una propuesta presentada por el congresista Reyes, Alex Paredes, María Agüero, Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Yasmina Paredes y Valdemar Serrón Presentados por todos ellos, lleva la firma, la rúbrica de todos ellos Son miembros del partido Perú Libre Pero lo relevante es lo que dice el proyecto de ley ¿No es cierto, Philip? Me comentaba un poco sobre este documento Que da cuenta de situaciones de emergencia, que el Estado puede intervenir en este medio de comunicación Lo tenemos en pantalla, Philip, ayúdenme por favor, que yo soy un poco cheja de este lado Por dar un ejemplo, ya Por dar un ejemplo Porque el número uno habla del espectro radioeléctrico O sea, la típica de los rojos es que toman una arista que puede ser creíble o dable Y de ahí la extrapolan y la jalan y la revientan ¿No es cierto? La agudización de la contradicción Porque aclaro, si es cierto que hay medios que tienen una concentración inusual, por decirlo menos Grupo RFP tiene demasiadas licencias El grupo CRP también tiene demasiadas licencias Sin una visión de algún Eso que puede ser polémico Que no quiero decir que sea ilegal Polémico, lo tendría que dirimir Indecopy de Palacín Igualito en la concentración de medios escritos Recordarán La República Que cuando pierde por puesta de mano La compra de Pensa El grupo de Pensa era Correo, Bocón, Ajá, Ojo ¿Ya? Correo, Bocón, Ajá y Ojo Ese era el grupo E Pensa Y el Entonces, ¿qué ha pasado? Les ha ido mal Ya no existe el Ajá No existe el Bocón Queda el Correo y el Ojo Entonces ahí también había Lo que se llama una concentración de medios escritos Habría que definirlo ¿Quién lo definiría? Indecopy ¿Correcto? Sin embargo Los medios escritos no ocupan aspecto radioeléctrico Que sí son las radios y las televisoras Disculpen por la extensión de la explicación Pero que es bueno que lo sepan ¿Qué cosa dice esto? En el artículo 4 En casos de emergencia Dice En caso de declaración de emergencia decretada O sea, el gobierno decreta emergencia Habría que ver qué entiende el gobierno por emergencia Puede decir emergencia sanitaria Claro, es en el campo de la interpretación La interpretación auténtica Hay una emergencia sanitaria Hay una emergencia táctica Hay una emergencia Hay una emergencia Por dar un ejemplo Alimentaria Y Marcial Villel está informando mal De los precios Hay una emergencia climática Y Philip Butters está diciendo Que no vayan a la playa en invierno ¿Cómo es posible? ¿No? Le sigo Conforme al ordenamiento jurídico El Poder Ejecutivo Podrá dictar medidas temporales Que deberán ser cumplidas Por los operadores Proveedores Y usuarios De los servicios de telecomunicaciones Repito Operadores Proveedores Y usuarios de los servicios Yo soy un usuario Que tengo un proveedor Yo soy un usuario Que tiene A Willax Y Willax tiene Al cable A B, C y D Operador de cable ¿Correcto? Dichas medidas Se adoptarán Conforme al marco Constitucional vigente ¿Quién interpreta la Constitución? El Poder Ejecutivo Con carácter decepcional Y transitorio Respetando los principios De proporcionalidad Proporcionalidad Y razonabilidad Podrá asumir De manera temporal La prestación directa De determinados servicios O su explotación De ciertas redes De telecomunicaciones Cuando sea necesario Para mitigar Los efectos Del estado De necesidad De urgencia O sea Temporalmente Pueden decir Que toman Willax Y lo sacan A Ortiz Y ponen No sé Pues Algún Exitoso Conductor Y sacan A Vaters Y ponen Y ponen A otro Exitoso Conductor Y sin Momentito Judy No es aparente Para ser Directora De noticias La sacan Y ponen A otra Exitosa Conductora Eso es lo que Te están diciendo Dice Disposición Complementaria El Poder Ejecutivo A través de la presidencia El Consejo de Ministros En coordinación Con el Ministro De Transporte En un plazo Máximo De 60 días La normativa Correspondiente Para la aplicación De la presente Ley Que cosa es eso Judy Cristiano La reglamentación Entonces Según Guido Bellido Lo ha dicho El jueves Como es posible Que Willax Tenga Beto Ortiz Y compañía Criticando Al presidente Porque es andino ¿Cierto? ¿Cierto o no? Cierto Y también dicen Que hay medio De comunicación Si podemos ver La primera parte Porque ese es El artículo 4 Cosa que es cierto Cuyos dueños Están implicados En casos de corrupción Porque lo han dicho Los señores Cuando ves La primera parte De la hoja Aquí Porque esta es La expresión 4 Te voy a pedir La primera parte Si hay medio De comunicación Que tienen Comprometidos A sus accionistas Con temas De corrupción El señor José Graña Miroquesada Sigue siendo Accionista Del grupo El comercio No le han embargado Sus acciones ¿Ya? En RPP Tienen un problema Que tienen Un testigo Un testigo Protegido Un No digo Color eficaz Porque no puede ser Hugo Delgado Color eficaz Porque si es Color eficaz Quiere decir Que a delinquido Y sea delinquido Le quiten La señal A todo grupo RPP Entonces En las disposiciones Principales Porque estamos Hablando Yudi De la segunda Página ¿No es cierto? Entonces uno Tiene que ver Todo el artículo Todo el articulado Acá estamos En el artículo 4 Me pueden conseguir El artículo Del 1 al 3 Para ponerlo en pantalla Para que entiendan La parte Final Los pinta El cuerpo Entero ¿No? El espíritu De controlar El contenido De manera Temporal ¿Y qué pasa En el Perú Con las cosas Temporales Yudi? Se vuelven Permanentes ¿Cierto? Se vuelven Permanentes Entonces ¿Qué cosa Dice En su primera Parte? Te ruego Yudi Hacerte una Nadita Al costado Para poder Leer ¿No es cierto? La presente ley Tiene por objeto Declarar de necesidad Pública E interés Nacional La justa Equitativa De distribución Del espectro Electromagnético Y radioeléctrico En radio Televisión Y otros medios Y otros medios De comunicación La transmisión En territorio Nacional Pero la ley En el marco Dice Es la ley Que declara De necesidad Pública De interés De la nación La justa Equitativa Es lo que repite Pero en el artículo 12 La justificación Y el ámbito De Y el ámbito De aplicación ¿Qué cosa dice? Te ruego Yudi Mover una Analita Porque no puedo Ver tu maroma La justa Equitativa Y distribución Del espectro Electromagnético Y radioeléctrico Y otros medios De comunicación Se justifica Porque el medio De comunicación Es un servicio Público De competencia De la nación En el que se encuentran Comprendidos Los derechos Y libertades De los usuarios De estos servicios El interés general Y el principio De legalidad El cumplimiento De los fines Y deberes Estatales Y funcionamiento Eficiente Y democrático De los contenidos Todo esto Es una apreciación Y los demás Preceptos Del ordenamiento Jurídico En beneficio De la población De la población Garantizando La objetividad Informativa Que se expresan En su propia lengua Costumbres Y cultura De las comunidades Amazónicas Andinas Entre otras Esto es algo Amplísimo Cuando se denuncia El vacuna Gait Se denuncia En Willax Y pareció El Vizcarra Es un golpe De estado A la salud Pública El artículo 3 ¿No? El artículo 3 El espectro Electromagnético Es un elemento Clave Para las telecomunicaciones Y la transmisión De información También es imprescindible En técnicas Exploratorias Realizar diferentes Actividades Como en trabajos Estudios No me dice nada Nuevo La ley ¿No es cierto? Pero después Dice promover El desarrollo económico O garantizar El desarrollo humano Garantizar plenamente Los derechos De toda persona Los excluidos Fomentar la existencia Y el desarrollo De mayor cantidad Posible De emisoras Permitir la comunicación Diversas expresiones Culturales Generar las condiciones Necesarias Incluyendo medidas De acción afirmativa Todo es interpretable Y radio Y televisión En sus distintas modalidades Que es la parte Que no puedes leerla Después dice ¿No? Y sigue la vaina Incentivar la inversión En la producción nacional De alta calidad A TV Por si acaso Es de un señor Que es mexicano Que se llama González La 3.8 Hasta de la 3.8 ¿Cuál viene? No sé si ya viene La 4 Que es la última Que comenzamos Entonces ¿Cuál es el tema Yuda Angélica? A mí no me gusta Y lo he dicho Un millón de veces Cómo se trató El tema De Vizcarra Su golpe de estado La toma Del BCR A mí no me gusta Cómo han trabajado Ni América Televisión Ni A TV No me gusta Lo que ha hecho Frecuencia Latina No me gusta Cómo RPP Se ha tirado al piso Con el tema De los audios De la vergüenza Lo de los hermanitos La vacancia Este Presidencial No me gusta Está bien Pero no lo veo No me gusta No lo veo Eso no quiere decir Que yo quiera Que le quiten La licencia RPP Que le quiten La licencia Que lo saquen Al señor Carvalho Que no pudo ver Un golpe de estado ¿No? En su momento La señora del Río Decía que era muy Le tenía mucho cariño A Vizcarra Y que ha sido muy cercana Fue tan cariñoso Y tan cercana a él Que no vio 200 mil muertos Igual en A TV Igual Lucas Que recién se ha dado cuenta Que lo han engañado No te puede gustar No lo veas pues Pero de ahí a decir Que le van a quitar La licencia Porque no están informando Bien de la vacunación Entonces te quitan La licencia El día de mañana Cualquier comete un desliz Como que los han cometido Y graves No darse cuenta De los muertos O sea Esa argumentación Es sólida Y contundente Salvo Willax Ningún otro Y PBO Y PBO Radio Ningún otro medio De comunicación Se dio cuenta De 200 mil muertos Una corrección En abril De 17 mil personas De 17 mil personas Pasaron a 180 mil Ah, se murieron Eso Ha sido consecuencia De una desinformación Sistemática De todos los medios Que les he dicho Ellos se han puesto De lado de la muerte No de la vida Porque no se dieron cuenta ¿No? No había fosas comunes No había nada Entonces eso es Causal Según algún interpretador De que no han cumplido Con el interés público De una emergencia sanitaria Informar bien Y como se viene La tercera ola Vamos temporalmente A tomar RPP Temporalmente A tomar ATV Temporalmente A tomar Frecuencia latina Temporalmente A tomar exitosa Porque no se dieron cuenta De los muertos No se dieron cuenta No se han dado cuenta De los derrames De petróleo No se han dado cuenta De los De la desgracia Que es La contaminación De las lagunas Hoy No se han dado cuenta De todos los plantones Que han habido Yudi En el último año En Esalú Y los médicos Han muerto En el colegio médico Y no se han dado cuenta Que morían los médicos ¿Cómo argumentas En contra de eso Yudi? Si es una apreciación Personalista Y muertos han habido Sí Informaron No Informaban Y ponían Yudi En conferencia De prensa A Vizcarra A la Molinela En la puerta Del colegio médico Diciendo Ay como se han muerto Los médicos Y tenían tres vacunas Y estaban vacunados Dejo entender Entonces Esto es peligroso Porque usted Señor televidente Tiene derecho A escoger Lo que se da la gana En la política Usted si quiere Ve a Magali Usted si quiere Ve a Peluchín Usted si quiere Ve al Tigrillo O se aburre Viendo Este ¿Cómo se llama? Gol TV Arranca tu día Con el magazine Más dinámico Del Perú Noticias Entrevistas Efemérides Política Espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias Al mundial La liga 1 Y La champions De lunes a sábado De 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión Y por TVO Radio 91.9 FM La radio con fe Los astros Te serán propicios En TVO Por Facebook Twitter Y Youtube Suscríbete Y activa las notificaciones A veces es difícil elegir Qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Obvio Porque comprar tu lote Es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe O llámanos al 616-9009 Centenario